Amigo del alma Cuando te vi pasar, me hiciste recordar Un hermoso sueño, de una mujer especial No existía nada más, en mi imaginación En un lindo sueño, y en mi corazón Ay amor, como lo viste mi corazón Tanto amor, que te da este humilde servidor Ay amor, como lo viste mi corazón Tanto amor, que te da este humilde servidor Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía sin tu amor Ay amor, como lo viste mi corazón Tanto amor, que te da este humilde servidor Ay amor, como lo viste mi corazón Tanto amor, como lo viste mi corazón Tanto amor, que te da este humilde servidor Te quiero mucho, como lo viste mi corazón Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi vida está vacía sin tu amor Música Música Ay amor, como lo viste mi vida Ay amor, como lo viste mi corazón Tanto amor, que te da este humilde servidor Ay amor, como lo viste mi corazón Tanto amor, que te da este humilde servidor Te quiero mucho, que te da este humilde servidor Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía sin tu amor Música 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 Gracias por ver el video.